Bueno gente, acá tengo mi primer trago de alcohol 19 años invicto Este es mi primer trago No, no, no Fondo, 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 fondo No, 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 fondo no, fondo no, infeliz ¿Fondo estás haciendo? Era mentira, eh Escuchá, era mentira Dale, dale Ah sí, ya está, boludo Todo el fondo ¿Qué? Todo cerveza Hola, soy Bruno y este es mi segundo trago Bueno, a ver gente, ahora vamos a probar un poco de Sex on the Beach Este está más fuerte ¿Y qué tiene el Sex on the Beach? Este no me gusta mucho, está más fuerte Mira, probá este, que es el mismo que tomaste pero un poquito más fuerte Probá eso Buá, tío Que flipo, chaval Qué rápido Hola, soy Bruno y este es mi cuarto trago Bueno, niveles ¿Este le siento al gusto como alcohol etílico? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Hola gente, soy Bruno Angel Y este es mi sexto trago Y es un show de tequila Sin miedo ¿Sal? Sal Tomalo Limón, 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 limón Limón, 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 limón Todo, 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 amigo, dale De uno al diez Bueno, a ver Voy a probar este Hey, qué onda gente, soy Bruno Angel Y este es mi ocho trago Me está divirtiendo el día de hoy No te pegó, no? No, todavía no me pegó Nada Voy a tomar mi siete ocho trago Soy Bruno Angel Y este es mi sexto trago Saludos Todavía no me pegó Pero yo se me va a pegar en algún momento Qué nice No te estaba gritando 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 Bájate Hola, soy Bruno Y este es mi no sé cuánto trago Corta Ahí lo correo